Bien, y la Cámara de Comercio por supuesto ha repudiado estos hechos, más allá de que por otro lado, recuerdo usted ante la convocatoria del Presidente de la Nación sobre esta mesa de diálogo, que ha solicitado también que en esta mesa de diálogo estén las pequeñas empresas, las pymes, así que la Cámara de Comercio por un lado adhiere a sentarse a estas mesas de negociación y de conversación, pero también repudia estos hechos vandálicos. La Cámara de Comercio de Córdoba se manifestó a favor de la convocatoria al diálogo, realizada por el Presidente Alberto Fernández en días pasados. Además de apoyar la iniciativa, el titular de la entidad pidió que se incluya la participación de las pymes como principal empleador y motor del sector productivo. La convocatoria tiene que ser amplia. Nosotros estimamos que tiene que convocarse por supuesto con las fuerzas políticas, los credos, las entidades intermedias, las cámaras empresarias y sobre todo las pymes, porque las pymes somos los que damos el 98% del trabajo. La idea de hacer un diálogo es desechar todos los puntos en donde no se ponga de acuerdo la gente y aunar aquellos puntos o elementos en donde la gente se puede poner de acuerdo. Y acá evidentemente que sobre la mesa habría que poner déficit fiscal, estabilidad de la moneda, independencia de los poderes, independencia de la autoridad monetaria, para que la moneda tenga su vida propia y no esté dependiendo de cada gobierno que asuma. En otro orden, desde la entidad repudiaron la violencia y las agresiones sufridas por comerciantes de distintas zonas de la ciudad tras las protestas del Suboem. El comerciante tiene la vidriera puesta a la calle y es el blanco de las manifestaciones del Suboem. Nosotros creemos que es muy injusto, que es muy injusto que el Suboem para resolver un problema que tiene con su empleador vaya y destruya la propiedad e inclusive ataque físicamente a los comerciantes que no tienen nada que ver con su conflicto. Ha tenido reuniones con los comerciantes y también con el intendente que ha sacado el limpio de eso. Bueno, yo le explicaba al intendente que estamos muy preocupados por el nivel de conflicto que se está armando. ¿Qué respuesta ha obtenido el intendente? Bueno, el intendente se ha comprometido a que va a tomar severas sanciones en contra de los empleados que sean individualizados y que hayan cometido delitos, y aunque no sean delitos.